El día de hoy me preparaba para ir a una misión, pero rápidamente me devolví porque se me olvidó algo Y a punto de llegar suena mi teléfono y resulta que me llega este video Yo estoy harto de que me digan que el rey de la emotiza es mejor que yo Si saben que nadie puede ganarme porque yo soy el dios del M-I-14 En mi área ya voy, en mi área todo eso que se creen los mejores El I-2, mi hijo perdido, prepárate, que hoy por día me te toque un 7-1, guacho ¿Crees que voy a tenerte miedo porque la tienes grande, la M-10? Así que te crearé la sala Ahora me enfrentaré al dios de la M-10-14, así que pónganse cómodos, busquen sus palomitas y dejen su like para que me deseen bastante suerte Así que sin más nada que decir, sigan viendo, nunca dejen de ver y empecemos Muy bien, llegó la hora del duelo Bueno mi gente, ahora me voy a enfrentar a Jeff Kovic, el hacker, el supuesto rey del M-10 más grande de todo Free Fire Bueno, ahora él me está esperando en el Discord, voy a entrar y le voy a demostrar quién es el rey de la emotiza Ese soy yo Y para yo poder tener poderes, aparte del agua insana, dejen su hermoso like, suscríbanse al canal y dejen un comentario para empezar a romper en este PvP Bueno, vamos de una al Discord ¿Qué es lo que es Jeff Kovic, rey del M-10 falso? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Estás preparado para tu paliza, viejito? Tu paliza, tu paliza, tu paliza, el último que me dijo eso a mí, terminó llorando Me ves bonito, pero soy la bestia por dentro Y tú serás el nuevo que terminará llorando, entonces inicio esa sala de una vez Mándala, mándala, mándala Ok, ok, go, let's go manito ¡Se arman los putazos! ¿A cuántas rondas ustedes quieren que yo deje a Jeff Kovic, el hacker del M-10, el rey del M-10? El dios, amigo, el dios, el pared agachado con quizás con mujeres Ahora, no es rey, ahora es el dios del M-10 Bueno, ese M-10 es tan grande que cualquiera le tendría miedo Pero ese cualquiera no soy yo ¡Oh! Que lamentablemente el caso, lo voy a detonar a mi king ¡Vayan preparándose, gente! Díganme a cuántas rondas lo dejo, díganme Vamos allá, Jeff Kovic, ven Yo le voy a demostrar que yo también se utiliza la M-10 Yo me M-10, yo vengo con el M-10 de una vez Me voy a poner con el M-10 para no agustar ¡Ojo, ojo! Echa para acá, rey ¡Ojo, gente! ¡Esa bolsiza! ¡Esa bolsiza! ¡Agárrate de ahí! ¡Ay, ay, Dios mío! ¡Ahí, puro suporte de pared! ¡Ya te rompí la cabecita! ¡Mira cómo cojones de una vez, como un ratusín! ¡Ven que te voy a atender! ¡Nonga, tío, nonga, nonga! ¡Ey, esa bolsiza, rey! ¡Por lo menos usé el joystick! ¡Acércate, acércate! ¡Me acerco, mira! Cuando yo me cuento es para matar ¡Con cinco de vidas te voy a atacar, ¿eh? ¡Es para matar! ¡Con cinco de vidas te voy a atacar, ¿eh? ¡No! ¡Es para matar! Si me acerco es para matar ¡Eh, mira, el pey de motita! ¡Tú no compones! ¡No, mija, te quedaste muy tocado, amigo, ¿eh? ¡Muy tocado! ¡Tocado! ¡Ay, tocado! Yo siempre he estado, loco ¡Ja! ¡Qué yii! gente confirmen ustedes hablen ahora ustedes quieren que yo le dé su menos 1000 o su menos 1500 confirmen ustedes digan mejor al 4 porque el tiro que se va a caer te manda al lobby vamos a ver si es verdad entonces apúntale bien apúntale bien en serio no me digan a verdad que tú tienes fama de hacker también ya él mencionó cosas de hacker eso significa que él lo va a activar podría ser el fin del hombre probablemente el jacob y active su hack y su mamada su vaina rara pero yo no en esa activa lo que tú quieras rey a lo que tú quieras venga 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 dónde está por aquí venga venga estoy yo por aquí por aquí dónde está epa me está haciendo esa bocita ven no 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 tengo miedo no 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 wey pero toma wey yo tenía mi pared puesta gente eso no debió haber pasado tranquilo no hay problema todo está bajo control mi gente aquí no aquí no pasó nada tú sí normal es que te cometo llega muy lejos yo te voy a decir un cuento yo te estaba jugando ahí con tu m10 es más le voy a dar otra ronda con m10 gente le vamos a dar otra ronda con el m10 para que él vea que no compone y eso ustedes saben que yo lo que uso es las dos balas eso es verdad eso es verdad eso es verdad o que ustedes quieren que yo empiece a usar las dos balas o sigo con el m10 ustedes me dicen para yo sacar mis dos balas y detonar m10 m10 pa' hombres m10 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 Este escopeta atraviesa paredes, amigo, ¿verdad? Atraviesa paredes, y la mía atraviesa cabeza. ¡No, güey! ¡Esa cabeza! ¡No, güey! ¡Amigo! ¡Atravesame esta, guacho! ¡DAM! Ven y mi king. Vende, vende, vende. Vente. Me echa pa' acá. ¡Toma! ¡Ay, no murió! Venga, te vas a llevar tu disparito. ¿Dónde estás? Venga, ya te metí tu disparo, ve acá. ¿Dónde estás, mi rey? ¡No, güey! ¿Dónde estás, mi rey? ¡No, güey! ¡What the fuck! ¡No, amigo mío! Cuidado que te atores con tu agua insana, amigo rey. ¡Oye! ¡Eso es un insulto para mí! ¡Pero cómo que te hace llamar el rey del emotiza, amigo! Y no te he visto hacer ni un emote. ¡Tato, yo te voy a hacer! ¡Esa es traición, amigo! ¡Tato, vení! ¡Toma acá! ¿Qué te voy a hacer ahora? ¿Qué haces con tu bolsita? ¡Nunca, amigo! ¡Nunca! ¡Echa pa' acá! ¡Echa pa' acá, amigo! ¡Unos de 30, eh! ¡Echa pa' acá! ¡Unos rojitos ahí! ¡Echa pa' acá! ¡Va con donde va a correr! ¡Nunca, amigo! ¡No! ¡Él no sale de esa pared, rey! ¡Él no sale de esa pared! ¡No sale de esa pared, mi rey! ¡Echa pa' acá! ¡Oye, no! ¡No, oye! ¡Acercate, acércate! ¡No! ¡Echa pa' acá, vení, vení, vení! ¡Acercate, acércate! ¡Noooo! ¡Oh, my God, amigo! ¡Me están detonando! ¡Mígase que te estoy sacando el 1%, amigo mío! ¡Cállate, poco, hombre! Amigos, realmente lo siento. Les estoy fallando. No estoy dando el verdadero nivel. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Hasta yo quiero saber! ¡Hasta yo quiero saber, pero no sé! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es que este hacker pega demasiado? ¿O es que yo ando muy bad? Confirmen. Es más, el agua no me ha funcionado. ¡Oye, tú nunca me fallas, bebé! ¡Funciona! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Listo! ¡Oh, my God! ¡Esto va a ser épico, papus! Vamos a ver si... ¿Dónde estás, avión? ¿Dónde estás? ¡Puera que te espero, ah! ¡Ya, ya! ¡Se acabó también! ¡Te os mordes de corazóncito! ¡Todos en el chat! ¡Se volteó la hoja! ¡Se volteó la hoja! ¡Ahora sí! ¡Venga! ¡Se volteó la hoja! ¡Ya vas a ver cómo se voltea todo este resultado! ¡Matar, matar, matar! ¡Vamos allá! ¡Vente, vente! ¡Ven, amarillito rico! ¡Amarillito rico, como siempre! ¡El plátano, plátano, amarillo, plátano! ¡Y rojo! ¡Ay, el rojito, mi King! ¡Ay, el rojito, mi King! ¡King! ¡Ay, el rojito, mi King! ¡No, no! ¡Oh! 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 ¡Toma, ahí! ¡Uy! ¡Pero no muere! ¿Qué es lo que? ¡Tú no mueres! ¡Pero, te curo, me curo, me curo! ¡Me curo, me curo! ¡Te curo, te curo! ¡Me curo, amigo, amigo! ¡Te curo! ¡Míralo, eh! ¡No! ¡Se tiene vida infinita! ¡Se tiene vida infinita! ¡Se me volvió el maos, güey! ¡Oye, cómprate uno, entonces! ¡Míralo emotista! ¡Tú no querías emotista! ¡Míralo ahí! ¡Criaca, criaca, criaca, criaca! ¡Criaca, criaca! ¡Ese verga es mi ídolo a la verga! ¡Se volteó la hoja, gente! ¡Este relajón! ¡Hay que terminar esta mamada ya, Rey! ¡Porque realmente! ¡Tú me andas pegando unos tiritos ahí! ¡Y yo voy a tener que demostrarte qué es lo que con el ídolo! ¡Ah, amigo, a ver, se me volvió el maos! ¡No pude poner mi pared! ¿No pusiste pared? ¡Pues aprenda a poner pared! ¡Esa agua! ¡Esa agua, amigo, es milagrosa, creo! ¡Es el agua del milagro, eso! ¡Ay, el agua del milagro! ¡Y esa agua no va a fallar! ¡Ya te lo dije, ya, Rey! ¡No, amigo! ¡Se me está volviendo mucho el maos, ¿sabes? ¡No puedo creerlo! ¡Deja de quejarte, coño! ¡Ah, bueno, desbuguealo, desbuguealo! ¿Qué ahora? ¿Qué ahora está hablando que se te está volviendo tu maos? ¡Cómprate! ¡Oh, amigo, pero... ¡Toma! ¡Toma! ¡Está para acá, ven, que te metí un rojo! ¡Toma otro rojo! ¡No, por mí! ¡Ah, eh! ¡Una pregunta! ¡Tú tienes un hype de inmortalidad! ¡No vengas, no vengas, no vengas! ¡No vengas, no vengas! ¡Te voy a tumbar! ¡No vengas! ¡No vengas! ¡No vengas! ¡No vengas! ¡Que no 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 vengas! ¡No vengas! ¡No vengas! ¡No vengas! ¡Que no vengas! ¡No vengas! ¡Toma! ¡Te encuentro un garajo! ¡No! ¡No! ¡Layato! ¡Mire el Ayato! ¡Y yo tengo él! ¡Mire el Ayato! ¡Toma! ¡Guaxa! 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 ¡Quién, te vaya! ¡Respira! 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 ¡Ah! ¡Pero que esta mano es una rata! ¡No! ¡Aa! No, amigo, tú eres una rata, de verdad que sí Está la fogata ahí, amigo, no es culpa mía Usted la pusiste, te la estaba ocupando, creo Oye, oye, que fui yo que puse la fogata No, digas mamada, me origen Tranquilo, no te pases de listo conmigo, muchacho 6, 4 Y afuera, rey, afuera Y afuera Ufa, amigo, eh Estás pero manoseado, eh Estás pero manoseado, amigo Uno más, eh, uno más Uno más Uno más No, Dios mío, si, si me palan No, mira, mira, mira No La pinche zona me mató Que yo no aguanto ya Que yo no aguanto Pero no hay problema, no hay problema, gente No hay problema Hasta la zona está en contra mía Pero, por el respeto A todos ustedes Esta sala va a terminar 7, 5, ¿por qué 7, 5? Porque activaré mi ultra instinto Uy, la macro, la macro, la macro Lo estoy viendo todo, cuyo La macro Oye, no No, si me va a que lo saca Tranquilo, que te voy a dar color en tinsano, rey, en verdad Empieza a rezar la de arriba Realmente ya Este es un caso Demasiado Diferente a todo Porque tú me andas sacando par de ronda Y yo voy a tener que remontarte ya Realmente, ven Tiene, déjeme Ven Tiene para acá, rojitos Como te gustan Ojitos Ah, sacaste la dos tiros Vale, vale, vale Ahí está tu macro, entonces Estoy con cualquiera Estoy con cualquiera Me curo, me curo No, Dios Pero no muere Pero este pana, diablo ¿Quién, diablo, tú eres? ¿Quién, diablo, tú eres? Que no muere Emoticia insana No compone Díganle, gente, que es lo que es Para, loco Estás parado muy muy duro Saquen click No, amigo No se puso mi pared Amigo, hermano Alman No, ahora Es el pin, bro Es que yo soy región sur, bacho Gente, hágame el favor Todos digan ahí cero excusas Porque el pana Cada vez que yo lo mato El mal no le funciona Cada vez que yo lo mato El pin Lo tiene malo Cada vez que yo lo mato Que se yo Que se buggeó Digan en el chat Todos ahora mismo Cero Ecusa Cero Ecusa No bulto Cero Ecusa Porque es lo que un hombre hace Cero Ecusa Y esa cotorra Yo voy a hacer la pose De la arañita ¿Dónde estás? La pose de la arañita Y yo te voy a hacer Pobre La pose de la culebra Ahora mismo Entonces, vení Echa pa' acá Echa pa' acá Ven Echa pa' acá Echa pa' acá Echa pa' acá Ven Ven Mi rey Echa pa' acá Vení Vení Toma Mi rey ¿Dónde tú vas? ¿Dónde tú vas? ¿Dónde tú vas? Mi corazón Tiene pura maldad Emote 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 Ala 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 ¿Qué pasó? Mi King Me quedé frisado Me quedé frisado Me quedé frisado Ay, está viendo la vereda remotiza Ya, 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 ya ¿Cómo te quieren? ¿Que termine 7-5 sí o qué? Confírmeme Díganme Para yo ir a detonarlo Y demostrarle Que lo que con que lo que Así veas Sin misericordia Yo en verdad Yo soy muy humilde realmente Yo Te tengo que dar tu calmate Realmente que sí Toma Toma Tu rojito Lo sentiste ahí, guacho Lo sentiste Decime que te contó Lo sentiste Decime que te contó Decime que te contó, guacho Dime, guacho Dime, guacho, boludo Dime, ¿te gustó, guachín? Hay algo que este joven no haga bien ¿Qué pasó, mi King? No, mi amigo Ya, sácame tu escopeta La más grande que tú tengas Tranquilo Tampoco lo entendí a la primera Que como quieras ¿Cuántos litros de sábado Te tomaste? Y el colegio es milagroso, amigo Está bendecido Por el arroz de Guadalupe, creo Espérate Solo me falta el airecito Ya Vení Hágame el favor Adiós Pepe acuático Te voy a dar como los patos Ya, ya Esto es 7.5 7.5 Por el respeto que le tenemos A los suscriptores Que están viendo este video Por la gente mía Por el respeto a la bacanería Ven acá Ven acá Epa Oh, Dios Epa Epa Toma ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó ahí? Y nos dimos los dos Ven Ven, ven Ven ¿Por qué no salió la bro? Acercate, acercate Acercate tú Acercate tú ¿Me la quieres pisar, cabronazo? ¿Me la quieres pisar? No, nunca, nunca Dejame subir Nunca Y se viene y se cura Se viene y se cura Ven Ven Porque corres tanto Porque corres tanto Ven ¿Tienes miedo? No venga, no venga No venga, tengo llorito No venga, no venga Tengo llorito, amigo Te voy a destruir Destruyeme, ven Destruyeme, destruyeme Destruyeme, que te voy a dar un amarillito plata No vení Ah, por el me la to' pisando No te voy a decir que lo mataba como quiera, eh No, no venga, no venga ¿Tú has visto este tiro? 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 A ese tiro yo le llamo el tiro hombre araña Porque salte y te lo pegué en la cabeza, Michi ¿Di mamada? Es el mejor nombre de la vida Gente, ya lo detonamos con las dos balas Para que él sepa y respete los rangos Dime Pero con la M10 no podiste, amigo Mucho miedo Ok, gente En bacanería Yo te voy a dar otro PVP A M1014 Si este video, gente, llega A 25.000 likes Le doy un PVP con su M10 Para que él vea que no compone Y le voy a usar La sensibilidad de Deja Vu Así que no se diga mal 25.000 likes, Michi Dicen que uso el programa Le corpete pa' hombres Por eso me aclaman En PVP no me gana Pare a gacha de rojo y se en tu cara Dicen que uso el programa Le corpete pa' hombres Por eso me aclaman En PVP no me gana Pare a gacha de rojo y se en tu cara Todo empezó como un juego Hasta que en mi se virale